En esta oportunidad vamos a trabajar conversiones de unidades entre los sistemas internacionales de inglés y viceversa. Me piden que convierta 55 pulgadas cúbicas por minuto a metros cúbicos por segundo. Lo primero que yo hago es volver a escribir el mismo número, la misma cantidad, la misma magnitud y unidades. 55 pulgadas cúbicas por minuto por una rayita. Como pulgadas está en el numerador donde lo pongo para que se cancele. En el denominador. Y en el numerador voy a poner a lo que lo quiero convertir. En este caso a qué lo quiero convertir. A metros. Busco la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre pulgadas y metros? Una pulgada equivale a 0,0254 metros. Aplicando la notación científica, ponemos la coma 1,2. Sería 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Entonces donde haya pulgadas escribo 1 y donde haya metros escribo 2,54 por 10 a la menos 2 como lo tenemos acá. Ahora que observo que las pulgadas están al cubo. Entonces lo debo elevar a la qué? A la 3. Entonces entre paréntesis elevado abajo al cubo y lo mismo debo hacer en el numerador. Entonces ya elevado al cubo. Ahora si puedo cancelar pulgadas. O sea que estas pulgadas cúbicas se cancelan con estas pulgadas y acá y ya están. Con este de potencia elevado al cubo. Ahora, convirtamos minutos. Entonces por otra rayita. Como minutos están en el denominador donde lo pongo para que se cancele. En el numerador. En el denominador pongo lo que yo quiero, a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? A segundos. ¿Cuál es la equivalencia entre minutos y segundos? Por lo general, yo Juan David tomo primero el mayor. ¿Cuál es el mayor? Minuto. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Ahora, si se pueden cancelar con minutos con minutos. O pero, o pero, recuerden que todo lo de arriba se multiplica, lo de abajo se divide. Y obtengo 1.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Ahora, me piden, convierta 15 PSI a pascales. Entonces recordemos que PSI es lo mismo que tener con un square inch inch. No se fue la pronunciación sobre. Entonces sería libras, libras sobre pulgada cuadrada. Muy bien. Y a su vez, ¿Pascal qué es? Newton sobre metro. Entonces, comencemos entonces. Describe el mismo número. 15 libras sobre pulgada cuadrada. Vamos a comenzar con libras. Describo una rayita. Como libras está en el numerador, ¿dónde lo pongo para que se cancele? En el denominador. Y en el numerador pongo a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? A kilogramos. ¿Cuál es la equivalencia entre kilogramos y libras? Ah, bueno, ¿a qué ocurre antes? Por favor, entonces. Primero, vamos a convertir libras a qué? A kilogramos. Y después los kilogramos los vamos a convertir a? Newton. Entonces, ¿cuáles son las relaciones, las equivalencias? 2.2 libras equivalen a un kilogramo. Y un kilogramo equivale a 9.82? Newton. Entonces, ahora sí volvamos. A ver. Vamos a cambiar, entonces, primero que todo, libras. Entonces, coloco libras en el denominador y kilogramos en el numerador. ¿Cuál es la equivalencia? Un kilogramo equivale a 2.2 libras. Listo. Entonces, ahí sí, calcé los libras con libras. ¿Pero qué falta? Falta convertir kilogramos a? Newton. Entonces, como un kilogramo está en el numerador, lo pongo en el denominador. Y en el numerador pongo lo que lo quiero convertir, en este caso, Newton. ¿Cuál es la equivalencia entre kilogramos y Newton? Como vimos, un kilogramo equivale a 9.82? Newton. En esa parte ya, en pocas de los kilogramos y ya me quedaron en? Newton. Y acá, entonces, ¿qué me falta? Las pulgadas cuadradas. Como está en el denominador, ¿dónde lo pongo? En el numerador. En el denominador pongo lo que lo quiero convertir, que sería? Metros. La equivalencia entre pulgadas y metros es que una pulgada equivale a 2.54 por 10 a la menos 2 metros. Por último, como aquí está el cuadrado, ¿qué debo hacer a ambos? Elevalos al cuadrado. Muy bien. Entonces, en ese caso, ya se me encargaran las pulgadas y me quedaría Newton sobre un metro cuadrado, que es el equivalente de Pascal. O pero, o pero recordando que lo del numerador se multiplica, lo del denominador se divide y obtengo 1.04 por 10 a la 6 pascales. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor. Gracias. ¡Aplausos!